Yo ya le he dicho en reiteradas ocasiones a Emilio Corea, no es porque le tenga precio, sino porque me da mucha pena, pues a mí me da pena escucharlo, es decir que hasta a mí me da vergüenza, pero bueno, si él quiere seguir haciendo el ridículo, pues que lo haga, ¿no? En una reciente entrevista que tuve en un canal de televisión local, que creo que es televisión migueleña, el entrevistador lo puso varias veces contra el espalda y la pared, tratando de defender lo indefendible, Emilio Corea habla sobre el presidente de la república, dice por ejemplo, Emilio Corea, vea usted, dice que él va a apartar al presidente de la república, que no va a hablar del presidente de la república, Nayib Bukele, porque él no va a elecciones, porque él no está participando en las elecciones. Primer error, compadre, por supuesto que el presidente Nayib Bukele está participando y va a participar en las próximas elecciones. Claro que no está corriendo por una candidatura el presidente Nayib Bukele, pero usted sépalo, que el presidente Nayib Bukele es la cabeza del partido Nuevas Ideas. Usted debe saber, mi estimado ignorante Emilio Corea, que el presidente de la república es la cabeza visible, es el proyecto prácticamente de Nuevas Ideas. Que la gente lo que va a hacer es endosarle un respaldo al presidente de la república, Nayib Bukele. Es sumamente sencillo, es un análisis simplista, Emilio. Saber que la población salvadoreña que los votantes van a respaldar, van a dar su apoyo, respaldo a Nuevas Ideas, por el trabajo que ha venido haciendo el presidente de la república, Nayib Bukele. Pero bueno, yo creo que es demasiado pedirte a ti que entiendas esta situación. Pero quiero a ustedes, amigos televidentes, que sean testigos realmente de este aparatoso, desastrosa participación de Emilio Corea en un programa de televisión. Yo no voy a hablar tanto de Nayib Bukele porque él no está compitiendo ahorita. Mis adversarios políticos son los problemas del país y el tema de Nuevas Ideas. Nayib Bukele no va en la papeleta, así es que lo voy a apartar de la discusión por el momento. Confianza en las instituciones del estado. 78-9. Presidente de la república. Yo te voy a decir algo. Yo estoy convencido que el nivel de popularidad del presidente... Pero ¿por qué ves la barra del presidente de la república? ¿Por qué no ves cómo está la asamblea? Está con un 20. Es que si tu premio de consuelo es ver que el presidente va bajando, pero te hacés del ojo pacho de ver cómo está la asamblea legislativa... No. Estamos jodidos porque yo... Yo no me hago... No. Mira, ese es consuelo de tonto lo que tú decís. Hay quienes señalan que Arena no ha tomado decisiones para corregir... El fantasma de la corrupción que lo persigue. Mira, sí se han tomado algunas decisiones. Sí se han tomado algunas decisiones. Que obviamente no las voy a vertir acá en público, pero sí... ¿Se ha hablado del tema en privado? O sea, se han tomado decisiones y si la población es acuciosa con todo lo que está pasando, ellos van a entender... En política nada es casualidad. Sí se han tomado decisiones. Obviamente no las voy a ventilar acá. O sea, un aspecto importante que nos ha faltado, y hay que reconocerlo, es el tema comunicacional. Pero si se han tomado esas decisiones, si se han tomado esas decisiones y tú decís no las voy a ventilar aquí, yo debo de entender que esas decisiones se han tomado en privado y ustedes pretenden mantenerlas en privado como partido. No lo ves como un error, digo, desde el punto de vista comunicacional. Porque si ustedes están tomando decisiones como partido para combatir... combatir la corrupción desde adentro del mismo instituto político, ¿por qué no comunicarlo? ¿Por qué no trasladarlo a la gente? Vaya, mira, solamente para tener un poco de claridad en lo que tú adviertes sobre el tema de la corrupción y ARENA y decisiones para mandar mensajes de que en ARENA ya no se va a solapar ni se va a aceptar actos de corrupción. Hay una investigación periodística que señala que el jefe de fracción, tu jefe de fracción, tiene un cachimbo de propiedades a su nombre. Además, Emilio Correa tiene muchas contradicciones cuando habla precisamente de las encuestas. Por un lado, dice estar preocupado de las encuestas o por las encuestas, por los resultados de las encuestas y por otro lado, dice él que no, que no hay que ponerle cuidado a las encuestas. Mire, pero otra cosa que me genera mucha preocupación, quiero que me escuchen ustedes, es que yo no sé de dónde van a sacar tantos diputados porque solo hay 84 escaños. Pero bueno, oiga usted, el FMLN en voz de Nidia Díaz van a sacar más o menos 27 a 30 diputados. El partido ARENA dice que va a sacar otros 30 diputados, ya serían 60. Más 10 que saque, gana, el partido gana, el principal aliado del presidente de la república. Bueno, serían 70. Así es que Nuevas Ideas va a sacar 14 diputados. Esa es mi pregunta. Es decir, el partido que en las encuestas sucesivamente aparece por encima de todos los partidos políticos, que según las encuestas sucesivas, más de siete encuestas, dicen que va a sacar una mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa. Ojo, hablan incluso las encuestas de que Nuevas Ideas y Gana podrían tener mayoría calificada en las próximas elecciones, es decir, en la próxima legislatura de nuestro país. Pero bueno, entonces digo, ¿cómo es posible que los partidos políticos que están saliendo abajo en las encuestas, abajo del 10%, incluso el FMLN, el 3.5%, estén diciendo que van a sacar 30 diputados? ¿Cómo es posible que Emilio Corea crea que van a sacar 30 diputados o más? Dice que van a sacar igual cantidad de diputados que Nuevas Ideas. Imagínese usted, igual cantidad de diputados que Nuevas Ideas. Es decir, que a pesar de que aparecen bien bajo en las encuestas, ellos creen que van a alcanzar la misma cantidad de diputados que Nuevas Ideas, que aparece arriba del 60% de la aprobación de la población salvadoreña, de apoyo de la población salvadoreña. O sea, que el tipo está algo desubicado. No sé si tiene al revés el cerebro o cómo está la cosa, pero a mí la verdad no me cuadra esto. Ese es un escenario nada probable que saque 43 votos, Nuevas Ideas. Es bien difícil. Y has visto las siete encuestas. Sí, claro. ¿Cuántos diputados, según tú, van a sacar arena? De 37 que sacó en esta legislatura, ¿cuántos va a tener arena? Bueno, mira. Pero yo quiero saber que me des el número, que según los procesos que ustedes han hecho internos, ¿cuántos van a sacar? Va a ser una lucha cerrada entre Nuevas Ideas y arena. Y si ya te dije que Nuevas Ideas va a andar entre 30 y 32... ¿Ustedes van a andar entre 30 también? Por ahí, más o menos. Por ahí, más o menos. O sea, que ustedes solo van a perder siete diputados. Yo soy muy preocupado con los resultados de las encuestas. Si las elecciones fuesen ahora el partido Nuevas Ideas, se llevaría la mayoría de escaños en la Asamblea Legislativa y arrasaría con las alcaldías del Departamento de San Salvador. Según la reciente encuesta de la UFG, Nuevas Ideas obtendría 11 de los 24 asientos que tiene San Salvador en la Asamblea Legislativa, seguido por Gana, que se adjudicaría seis curules. Esta cifra contrasta con los tres escaños de arena, dos del FMLN, vamos, lograría uno y una candidatura no partidaria obtendría la otra curul. Por otra parte, en la elección de consejos municipales, Nuevas Ideas se llevaría 11 alcaldías del Departamento de San Salvador. En la capital, Nuevas Ideas tiene el 41.8% de la intención de voto, seguido por Gana con el 20.8% y Arena con el 10.6%. Apova proyecta una victoria de Nuevas Ideas con 42.1% y gana con el 23.4% de votos. Nuevas Ideas obtendría en Ciudad Delgado el 57.3% de votos, gana el 17.7% y Arena el 9.4%. Uno de los bastiones del FMLN, San Marcos, tiene a Nuevas Ideas con el 49% de la intención de votos, gana con el 25.5% y el FMLN con 9.8%. Nuevas Ideas ganaría Mexicanos con el 36.4%, gana 27.1% y FMLN con el 12.1%. En Nilo Pango, el 51.9% de votos sería para Nuevas Ideas, el 24.7% para Gana y el 16% para Arena. Soy Apango sería la única alcaldía de Gana, según el estudio, con 40% de votos, seguido por Nuevas Ideas con 35.9% y Arena con el 9.4%. 30% del FMLN, 30% del partido Arena, 10% de Gana, entonces significaría que el partido que tiene más apoyo, y lógico, ¿no?, va a sacar 14 diputados. Como dijo aquel, vaya usted a saber. Es decir, ahorita tenemos 23 diputados y diputadas y nuestra aspiración, lógico, es tener eso y un poquito más. Y para terminar, señores, vamos a hablar de este tema, mire, que es importante también, sobre la estafa más grande políticamente que se está dando en nuestro país. Es un fraude electoral, lo llamó el presidente de la República. Creo que el término que utilizó el presidente de la República es fraude electoral. ¿Por qué? Porque, mire, no solo nos han defraudado con la economía, no solo nos han defraudado con lo que nos han prometido el partido Arena y el partido FMLN históricamente que no lo cumplieron, sino que nos han venido defraudando también hasta con el rostro, pues. Fotografías photoshopeadas, pero full. Fotografías photoshopeadas, pero full. ¡Milé, no solo a mi salvación! ¡Milé, no solo a mi salvación! ¡Gracias!